¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Está volando! ¡Está volando en mi cielo! Trenan muchas horas por eso. ¡Vaya! ¿Cómo sabes que hablan de una chica de nervios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Vamos a ver el alojo. ¿Se me muero alojo? Es frío. Ahí ya me he visto. Como alojando. Se me es cortista. Parece que está calvo. ¿Está calvo? Que está con la cabeza tienta. Lo que ves es la cara. Ahora se ve la cabeza. Ahora se hace una bolita, ¿ves? Ahora se hace un poco. ¿Vale? Sí. ¡Vale! 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 ¡Silencio! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿No te escuchas? A ver, ¿qué es? ¿Se nota? Se nota. La música es estresante. Es estresante. ¿Se nota que va a darMY? Nada. Una música es la mejor thereby, más lobo. La música es de los demás. Tenemos una música esencia aquí, con él y vive. Esas son las cosas la ll вли qualifican. Se le acaba la cuerda ya. ¿Es cosa más sencilla o no es tan fácil? Nada, no es difícil. No se me atrevo. No se me atrevo.